Al parecer los hechos ocurrieron cuando el hombre, quien sostenía una relación sentimental con la madre de la niña, accedió a la menor de 5 años de edad, mientras compartía con ella en su casa. Sucedió un hecho referente a un presunto delito contra una menor, contra sus derechos y sus libertades e integridad sexual. Cuando los habitantes del municipio se enteraron de lo sucedido empezaron a publicar fotografías del presunto violador en las redes sociales, buscando dar con su paradero, incluso el hombre tuvo que ser protegido por la policía. En ese momento los hechos están en conocimiento de la autoridad judicial pertinente. La niña fue llevada al hospital de la localidad donde le hicieron los respectivos exámenes y acompañamiento psicológico. El médico la revisó, se hizo toda la atención integral, se mandaron los exámenes que son pertinentes para este tipo de abusos, se hizo remisión a pediatría y a psicología para poder hacer el manejo integral de la niña. Aunque la madre de la menor ya interpuso la denuncia, el presunto violador se encuentra en libertad, dado que aún no ha sido emitida una orden de captura en su contra. Según las autoridades, en el 2015 y lo que va ocurrido en el 2016, en esta localidad se ha presentado alrededor de 15 casos de acceso carnal violento. Para Teleantioquia Noticias se informó Fausto Ríos, conectados desde el municipio del Carmen de Iboral.